Tracy Desa, Miss Raisa Oye, a ver, céntrate Tienes algo que decir, ven y enfriéntame Como no sé quién tú eres, ven, preséntate Ahí te comió la lengua el gato, váyate a ti Lo que más me gusta es saber cuánto molesto Con mi flow, mi estilo, mi barro y esta actitud es manifiesto Es la ley de la atracción, alimenta esto mi concepto Tengo las armas blancas pa' dejaros descompuestos Toco tantas cuentas falsas, me envidia y todo loco Falta, point me out to be the bad guy Yo gusta esta chica mala y me parto Ocho mensaje más en gracia, miro pa' arriba Come on and tell them, game is risa Quiero ser yo y sé que nos gustaré Por más que haga lo que se espera de mí estaré Viviendo mal, veréis, no es real, aspecto Lo que promovéis, no lo creéis Yo hago esto porque me da la gana Porque me da la gana Yo hago esto porque me da la gana Me da, porque me da la gana Yo hago esto porque me da la gana Porque me da la gana Yo hago esto porque me da la gana Me da, me da porque me da la gana Pienso, me hace falta un descanso Cuanto más me justifico yo, menos avanzo Hago el que hizo porque voy con mis pies descalzos Caminante no hay camino, el mío lo realzo Protocolos poco humanos, yo nunca pierdo la fe Un poco loco, escoso foco porque me ven de su ser Lloro con mocos, me descoloco Por aguantarme en pie, solo son focos mal enfocados Y es que yo lo sé Harta de ser ajena, palabras no me llenan En mi mente una ruina como la ciudad de Atenas Llamándome blasfema, me persiguen condenas La libertad en esencia siempre será mi trena Con la gente que sepa dar la like Pa' mí solo existís online I do it, do it como lo dijo Nike Estoy en pocha pita pa' llenar el mind No necesito, está dicho y escrito Vuelvo y lo repito Y si no estoy de acuerdo, cómeme el gatito Yo hago esto porque me da la gana Porque me da la gana Yo hago esto porque me da la gana Me da, porque me da la gana Yo hago esto porque me da la gana Porque me da la gana Yo hago esto porque me da la gana Me da, me da porque me da la gana Me da, me da porque me da la gana Me da, me da porque me da la gana Me da, me da porque me da la gana Me da, me da porque me da la gana Yo hago esto porque me da la gana Porque me da la gana Yo hago esto porque me da la gana Me da, porque me da la gana Yo hago esto porque me da la gana Porque me da la gana Yo hago esto porque me da la gana Me da, me da porque me da la gana ¡Suscríbete!